Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 2017 Estamos en un nuevo vídeo de MyClub y en este caso por lo que quiero es jugar un poquito A ver si tengo un poco de suerte y sale un buen partido Bueno, para ello nos vamos a llevar la siguiente alineación, esta está un poco alto, un poco demasiado Vamos a darle ahí, vale Pues la alineación que veis ahora mismo en pantalla Que está compuesta por Pepe Reina de portero, Musacchio, Nico Pareja, Bellerín, Filipe Luis, Saúl, Florenzi Luego tenemos a Keita por la izquierda, Sansone por la derecha, arriba Messi y Alexis Para el banquillo me llevo a Buemba, llevo a Tomás, llevo a Montero, llevo a Pionier, no sé Wolcott, llevo a Valencia y a Remy Bueno, así como novedades, bueno, Nico Pareja Ya os dije que a mí me apetecía que fuese un poco el central que acompañase a Musacchio Porque a mí Héctor Moreno no me acaba de convencer Entonces ya tiene 80 de valoración, lo he estado entrenando Luego tenemos a Bellerín por la derecha, que debuta también Tenemos a Filipe Luis, también lo tenemos aquí Luego voy con Saúl y Florenzi Bueno, un poco lo que tenía, así de lo más positivo Porque ya veis que no tengo muchos GPs Luego tenemos a Keita por la izquierda Derecha, Sansone, que ya sabéis que a mí Sansone y Keita me gustan mucho los dos Y arriba, pues bueno, las dos bolitas negras que tenemos, pedazo de bolas además Qué mal ha sonado eso Alexis y Messi Para el banquillo, pues nada, completando Un poco jugadores que tenía renovados Y luego otro poco algunos elegidos Entonces pues me voy con un mediocentro digamos clásico Un central, para lo que pueda pasar Luego voy con Montero, que puede jugar por banda Que es donde yo más o menos lo quiero poner si se necesita el cambio Wolcott también, porque está con contratos No encaja muy bien, pero bueno, es un jugador muy rápido que puede dar bastante Y luego tenemos a Valencia, que es un jugador que puede jugar en muchísimos puestos De lateral, de interior, de extremo Puede jugar en el mediocampo incluso Y luego tenemos a Remi como recambio Arriba, creo que es un equipo completo Dicho lo cual, vamos a jugar Pues eso, divisiones en línea Vamos a colocar el micro ahí Y no sé cómo está la división De verdad, vamos a verlo ahora Porque partidos restantes, tres ¿Solo tres partidos restantes? A ver si yo estoy muy loco Ah, ya había ascendido Bueno, lo que hay que hacer es pasar de división Y ni siquiera lo he hecho Madre mía Vamos a darle a ir a la siguiente temporada Y vamos a empezar la temporada nueva Pues qué mejor que empezarla, sí señor Ahí está, vamos a ascender a quinta 1.200 GPs, madre mía Qué generosidad, por Dios Con esto puedo fichar a quien quiera Un ticket de renovación Esto sí que me viene bien La verdad que esto sí que me viene bien Y nada Vamos a comenzar la división Que estamos en quinta Vamos a ver lo que nos piden Aquí A ver Qué nos piden aquí Vale, 10 partidos Necesitamos 15 para permanecer Y 18 para ascender Pues nada Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Con la conexión Y al lío Bueno, pues tenemos rival Y... Ojo, eh Rival de altura Porque tiene 882 de valoración Ni más ni menos Además que viene de ganar Los últimos tres partidos Vale, estadio Vamos a poner, a ver Vale, pues este mismo De noche y tal Vale Vamos a estrategia A ver cómo están Hostia, Keita Y Pepe Reina, tío Pues portero Se va a quedar Pepe Reina, eh No me gusta Pero bueno Keita Vamos a meter Pues a Montero, ¿no? Sí Vamos a meter a Montero ahí Es el único cambio que voy a hacer Felipe Leus Aquí no me molesta Que esté así Sí un poquito Pepe Reina Pero bueno Es lo que toca Y voy a poner Tácticas avanzadas Me habéis dicho que vuelva a jugar Con falso 9 Ya sabéis que yo os hago Caso siempre Bueno Casi siempre, ¿no? Vamos a poner falso 9 Y lo voy a dejar así No voy a poner nada de defensa Ni nada Vamos a ver qué tal sale Vamos a ver si sale bien así Él tiene... Bueno, pues tiene un equipo Tampoco es un equipo chetao, eh La verdad Así que me parece Que va a ser un jugador Bastante difícil de ganar Estoy seguro de ello Bueno, pues vamos allá A ver si hay suerte A ver Vale Venga Arregladme bien el campo, eh Que me tenéis contento Vamos a ver Cómo empieza el asunto Bueno, empieza como muy mal Porque va la línea Va muy mal Yo, es que De verdad Va horrible O sea, ese pase es de primeras Ahí está Hacemos el primero Con pase por arriba No es un centro Al uso Pero la conexión va muy mal Es que me da igual meter gol Ya sé que Acabo de meter un gol Contra un rival difícil Pero es que Es que Poco me Me importa, ¿no? Que disfrutar así Pues No se disfruta La verdad Disfrutar así No se disfruta Es que no Ya la he pasado con Messi Ayer La pasé Pero bueno Luego Luego es otra cosa No sé si os pasa a vosotros A mí Continuamente Bueno Él parece que Le da bastante Al tema del centro Que incluso Hay pases Fijaos Ese es un ejemplo Nada, ahí no he podido Con Sansone Que hay pases Que te los dan mal Y es por la línea Yo lo tengo comprobado De verdad, os lo digo Es por la línea Porque Es imposible Que un pase tan franco A mí los pases francos No me los dan así De mal Madre mía Tiene que salirle Ese rechace Perfecto Vamos a intentar De todos modos Hacer un buen partido Fijaos que mierda De pase, tío De verdad Leo Vamos a leer Mira, mira ese pase Por ejemplo Es un pase Al hueco Porque veo la incorporación De Messi Bueno, pues hace Una puta basura, tío Eso es a lo que Me refería Aquí muy bien defendido Por mi copareja Vale Protege a Alexis Nada, no se puede jugar Perdón No se puede girar Así Jugar tampoco mucho Vale, metemos Para Saúl Giramos Está a punto Qué mal ha girado Saúl ahí, ¿no? Ha estado a punto De hacerme penalti Vale Tenemos el dominio Pero es un resultado corto Ahí Vamos a trabajarlo Vamos Vale Va, muy bien Es que esto es Me dan ganas de A mí mismo me dan ganas De coger la consola Abrir la ventana Que lo tengo allá Y tirarlas por la ventana Porque es Jugar con una conexión De mierda ¿Vale? Y para colmo Recibir esta puta mierda De gol Yo, si os fijáis Está diciendo Bueno, nada Que tire desde ahí ¿Sabes? Que tire Porque total Eso no va a entrar Y yo creo De verdad Es que no puede ser Otra cosa que Sé que Reina está Bueno Flojete Pero tampoco está En la mierda Tampoco está rojo Bueno A ver Coincidiréis conmigo Es que es una puta mierda De gol, ¿no? En fin Normal que me cabree Si es que Y falta muy clara, ¿no? Ah, que no Que no Ya, ya Claro Ah, la pita ahora Menos mal Menos mal que la pita, tú Hombre, y debería ser Cartulera amarilla Efectivamente Vamos a ver Porque en este es Pero que Pero vamos a ver Porque tira Vale Pues no me deja tirar No sé Intento cambiar No me ha dejado Vale, muy bien Genial Pues está saliendo Todo perfecto, ¿eh? Me está encantando el partido Con uno tuto de oros Dale ahí No, pero Bueno, bueno, bueno Este pase es De comedia, ¿eh? Mira Eso Eso es porque lo debe tener Medio ensayado O algo así Sabe que funciona Ha visto que Que Reina Está hoy De tu cara Me suena O sea De cantante Y dice Pues tiro Claro, no mal Pero tiene pinta Míralo Vamos a ver Vamos a ver Un poquito Un poquito De criterio Y bien No, hombre Por Dios Pero si no estoy Dando el pase ahí Ay, qué rabia De verdad A Saúl Por favor No, no puede ser eso Vale Salimos Bellerín Nada A los controles Esto ya No les he hecho la culpa Ni al jugador Ni a nadie Porque Como va la línea Son La mayoría Son así Otra vez ese pase Que yo no lo mando ahí Pero bueno Se ve que Quieren darlo ahí Punto Vamos Alex Mi coppareja Y la vamos a sacar Con Pepe Reina Venga Saúl Dispútala por Dios Por lo menos Asalta Vale Salimos por ahí Felipe No pasa esa Está el partido intenso Ahora por lo menos Pero La verdad que Sacamos todo Yo estoy flipando En serio Que sepáis que no tengo Ni pases manuales Ni nada Esto yo no lo puedo Llegar a entender Por otra cosa Que no sea por la línea En serio Este pase Es muy bueno Para Montero Ay Pues no era mala La idea Saúl Fijaos los tirones Que da Eso no es mi Que lo esté editando Mal o algo Se pase un poquito Arriesgado Hay que tapar Pepe Reina Pues a lo suyo Normal que tire Si es que normal Con la mierda De gol que metió Pues también tiraría yo Filipe Luis Estuviendo en años En años anteriores De hecho Hice una encuesta Hace poquito En Twitter Donde preguntaba A qué juego A qué PES Le habéis dedicado Más tiempo Jugando online O sea Cuántos Era la cantidad De partidos Que habéis jugado Online en los PES Y lo pregunté Porque yo Vale Para mí Es el PES Desde el 2015 O sea 2015 2016 Y después este 2017 Que menos estoy jugando A estas alturas En los dos anteriores Llevaría el doble de partidos Ahora debo llevar unos 75 Online jugados Pero entre MyClub Ojo eh Entre MyClub Y Y divisiones en línea O sea Y a estas alturas Yo debería llevar Es que os puedo decir 150 200 Por ahí más o menos Lo saco Vale Aquí no lo he hecho muy bien Pero beta por ella O sea No lo he hecho muy bien Pero tampoco Era algo horrible Tampoco pasa Hay que tapar el centro Messi Bien ahora El pase no es ahí El pase no es ahí Bien disputada Sácala ahí Por Dios Yo no sé ni lo que he hecho Ya no sé ni Que echarle la culpa Vale Nico Bien Yo ya quiero echarle La culpa a las cosas Y ya no sé Si lo hago yo mal O efectivamente Es culpa de Pepe Reina O es culpa de Del juego Yo que sé De la conexión ¿No? Vamos a ver Va a ir Esto por ella Vale Ahí No, no Lo que sí no estoy haciendo bien Es conectar arriba Eso sí es cierto Fíjate Al palo Uf El chutazo Ha sido tremendo Nada, nada, nada Si es verdad que No salgo Tío Tócalo ahí Un montero Estaba chutando ya Ahora no me estoy acercando Ni al área Él está haciendo más Cosas y mejores que yo Ahora por ejemplo Me está cansando a Messi Muy bien Muy bien Fenomenal Sácala por Dios Vamos ahí Nos apoyamos Y salimos un poquito mejor ya Eso es Tenemos ahí para Sansone Bueno, Alexis El mío no entra El mío no va ni a puerta Joder Pero no estoy jugando bien La línea va mal Pero tampoco tengo que Tengo que mejorar yo también A ver Nada Es que Es que ¿Qué cambios voy a hacer? Si Lo único Valencia Remi Pero de momento No están tan cansados No sé si cambiar Es que no Voy a aguantar Mete a Bailey A Bardi ahora Ojo Los tenía guardaditos El tío Voy a aguantar un poquito Y tengo pensado bajar Probablemente sea Alexis Al que baje A Banda Y meta Si puedo A Remi Es la intención que tengo Vale Venga Vamos a jugar un poco rápido Joder Si antes lo di Y llega Pero Nico pareja Vale, la voy a poner Hombre Vamos Dalo por hecho Bien Pepe Reina ahora Uf Me he precipitado un poquillo Pero la sacamos Vale Bien salido ahora Alexis Vamos No Buen balón Vamos Sansone No Bellerín Que eres rápido Tómalo Tómala Vaya Bien Florenci Sansone Vale, 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 vale Vale, vale, vale Llegas Bellerín No ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, tío? Vale Ese balón es nuestro Pues ahora quizás Es el momento Sí Vamos a hacer nosotros Algún cambio Está el partido Difícil, difícil Mira, tanto Sansone A ver, en principio Voy a confiar más en Sansone Entonces vamos a bajar a Alexis A banda Y vamos a meter a A Remy, ¿no? Sí, vamos a meter ahí a Remy El caso es que si pongo a Messi Delantero, centro Y Remy Segunda punta Va mejor Pero yo no veo No sé, no me gusta ese cambio De espíritu me va mejor Pero ese cambio a mí No me gusta Así que Vamos a dejarlo así A ver Centro A ver A ver A ver si pasa Esa pelota Vale Entra el asito Leo Messi no llega Bien Bellerín Bueno Acabamos con Saúl Quizá debería haber tirado Con Montero Creo que era Pero Decidí no Hacerlo Otra vez ahí Bueno Nos estamos haciendo Con el partido El presiona mucho Ese pase no es ahí Es que ese pase Lo estoy haciendo al delantero Y me da mucha rabia Vamos Pepe Me da mucha rabia Porque parece que Soy tonto jugando Y no Yo lo hago al delantero centro No pasa esa pelota Sí, sí, sí Pasa Pare Se la come Pero no Vaya hombre Si te he visto Que ibas por ahí Calronazo Bien Nico pareja Bien Por ahí No Tampoco es ahí Ese pase Macho Que no No acierto una Bien Vale Remi ¿Por qué está ahí Remi? No lo entiendo Pero me cago en la puta De oros Te vas a centrar Saca él Vamos a hacer algún cambio más Está a punto de terminar Vaya partido Tan raro No sé cómo decirlo No he jugado bien Desde luego Pero bueno A ver Sansone La defensa parece que está bastante bien Va a quitar a Sansone Y vamos a meter a Valencia Que son todos los cambios que se pueden hacer No he encontrado huecos arriba Así que es verdad que creo que en la segunda mitad Especialmente después de los primeros minutos He defendido Bastante bien En sacada Lo que no entiendo es que hace iRemi En serio O Remi Remi Bien Remi Toma ya Y se lo meto en el último minuto Tío Insisto que no es un centro Ya sé que es favorable igual Es un pase por arriba Pero Y tira Ojo Vale Vamos ahí con Pepe Reina Y salimos por el centro Y se acaba Bueno Pues nos llevamos un partido De aquella manera Sí Insisto Sí es cierto Sí es cierto Que creo que mejoré mucho en defensa En la segunda mitad Porque al principio de la segunda mitad Mal Mal O sea Empezó la verdad que el partido Muy muy mal Pero después Sí Lo que pasa es que en ataque me han faltado cosas De todos modos Pues bueno Ha sido un partido disputado La conexión pues no Y no iba bien Tampoco ha sido el peor partido de conexión Pero ya habéis visto que incluso Daba saltitos Me avisaba Pero bueno Por lo menos Hemos podido terminarlo Y hemos podido ganar Lo que pasa es que la sensación no es buena igualmente La sensación para nada es Es buena pero No sé Es que es el pan de cada día En fin Vamos a ver Sube de nivel por ahí alguien Pepe Reina Bueno Nos ponemos con 7.78 Que creo que es la más alta que he tenido Sí Yo creo que sí Porque creo que anterior era 7.74 Me parece Bueno Ahí tenéis el rival que tenía 8.71 Y comenzamos la división Pues como veis aquí 2.1 3 puntitos Comienza bien En cuanto a resultados Nos quedan 9 partidos Y habrá que pelear Vamos a ver si se puede Por ahí el ascenso Espero que os haya gustado Este nuevo episodio de MyClub En los comentarios Pues a ver si me dejáis Pues como es vuestra experiencia La mía es desde Xbox One Y a lo largo de unos 80 partidos online Os digo que he podido jugar bien 15-20 No más A ver si tengo un poquito más de suerte Me habéis hablado de horarios Y demás Os agradezco mucho el apoyo Que está teniendo PES igualmente Como siempre abajo a la izquierda El botón para suscribiros al canal Por si no lo estáis A la derecha Mi dirección de Twitter Para que me sigáis En la red social que más utilizo Y podéis dejar un like Si os gusta PES Si os ha gustado este episodio Hasta la próxima Chao